La intención es abrir un espacio de atención colaborativa, una red entre embajadas, consulados y médicos, doctoras, psicólogos, psicólogas en Europa, que nos permita dar atención a la población mexicana. Y con Secretaría de Salud hemos tenido toda esta colaboración para poder otorgar reconocimiento. En la plataforma tenemos alrededor de 250 consultas mensuales. Esto da margen a pensar el número de mexicanos que pueden estar frecuentemente consultando. Los directorios de especialistas, personas que les puedan ayudar en un momento de emergencia. La verdad, queremos agradecer al Instituto de los Mexicanos en el Exterior el lanzamiento de esta y que podamos entre todas las embajadas conformar una iniciativa y ahora sí que una base de datos común que puedan ayudar ya sea a alguien que se encuentre en España o en Francia o en Italia y que pueda ayudar a un mexicano que esté en una necesidad, ya sea en Finlandia o en cualquier otra parte del continente. La verdad, pues muchas gracias y felicidades por la próxima iniciativa. Sí, Cecilia Villanueva del Consulado en Frankfurt. Muchas gracias Ingeniero Gutiérrez, muchas gracias mi colega, el embajador Miguel Malfabón por organizar este encuentro, pero sobre todo por la iniciativa misma y aquí en el Consulado en Frankfurt, que cubre seis de los 16 estados de aquí de Alemania y habíamos estado ya conversando con el embajador Quiroga sobre la posibilidad de enlazarnos también a la plataforma que ellos tienen en la embajada en Berlín para no estar duplicando esfuerzos. Para nosotros había sido difícil identificar personal que estuviera dispuesto a dar su trabajo de manera voluntaria porque no les podíamos pagar para dar estas consultas. Entonces, con esa nueva plataforma que va a estar vigente para toda Europa, pues vamos a tener esta posibilidad y aquí al menos en nuestra zona ha habido varios casos de suicidio, de intentos de suicidio, lamentablemente, sobre todo durante la pandemia de nuestros connacionales y pues bueno, creo que va a ser de gran ayuda para poder brindarles este servicio. Muchas gracias y felicidades a todos. Nos hemos dado la tarea de incrementar el número de voluntarios, voluntarias. Actualmente tenemos seis voluntarios, dos psiquiatras, cuatro psicólogos y psiquiatrapectas y pues esta es una gran iniciativa de poder crear un sistema que nos pueda pues fortalecer a todos en nuestras distintas oficinas consulares porque efectivamente la demanda que hemos visto que ha incrementado, como saben, durante la pandemia de COVID también hubo una pandemia de violencia doméstica a la que tuvimos que atender y pues la ventanilla virtual y salud mental ha sido muy importante. Nosotros hemos, durante la pandemia, incrementado la continuidad de actividades virtuales y pues con mucho gusto está a disposición en nuestra página web los contactos de los profesionistas, de los profesionados de salud a los que se sumaron a este tema. Ahí están sus contactos, su especialidad. Hay psicólogos especialistas en adolescentes, en niños, o pues en mujeres, su especialidad, como ustedes saben. Y pues un gusto saludarlos y ser parte de este sistema. Gracias. Gracias, ingeniero, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. El primer paso pues es establecer contacto con un con nacional, ya sea que el con nacional se entere a través de las redes sociales de la embajada o de la sección consular, el personal de la embajada pueda, a través del directorio que se compartió en el instituto, contactar a uno de los especialistas y establecer esta comunicación. La manera en la que nosotros acordamos que fuera este contacto fue, pues primero, la cercanía geográfica y de acuerdo a lo que nosotros contamos en el directorio, bueno, pues está Alemania, está Francia, está España, está Italia, está Rumanía y está Reino Unido, está Irlanda, está Polonia. La labor que se hizo previo a este enlace fue que todas las embajadas participantes en este momento y secciones consulares, en este momento ocho, consultaron con los especialistas su disponibilidad para poder participar de manera voluntaria, como un acto humanitario, para que esto fuera gratuito y bueno, pues consecutivamente ver la necesidad que exista de acuerdo a los casos que se vayan viendo, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes a todos, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando vi la invitación a este evento me congratulé mucho de poder estar hoy presente porque agradecemos muchísimo porque creo que en este momento para Ucrania es muy importante este tema. En efecto, nosotros, bueno, como ustedes saben, tuvimos la necesidad de evacuar a una cantidad de mexicanos importantes, no es una comunidad efectivamente muy grande en Ucrania, pero tuvimos la necesidad de sacarnos solamente a ellos sino a sus familias, a sus hijos, que también, pues todos ellos, ¿qué importa la Nación Mexicana? Aunque no estuvieran registrados con nosotros, aún no tuviéramos conocimiento de ello porque ese fue el grave problema que enfrentamos, ¿no? De mexicanos que se dicen que se están viviendo aquí o que van y vienen de México pero que no tenían registrados a sus hijos, entonces no teníamos conocimiento realmente qué tanta cantidad de mexicanos podían ser y la verdad es que, como digo, nos salieron desde las piedras muchísima gente que tuvimos que ayudar para poder evacuar y otras que salieron por sus propios medios hacia alguna de las fronteras limítrofes de Ucrania pero sí en el camino nos encontramos obviamente con mexicanas sobre todo que a dos de ellas tuvimos que ayudar con alguna persona que nos auxilió dando la atención psicológica porque, no de aquí, México, pero la verdad es que sí tuvimos que hacerlo porque estaban en una ciudad muy bombardeada que fue Kharkiv, o Kharkov, como le llaman, pero en el ucraniano es Kharkiv donde las bombas les caían a unos metros de distancia de sus casas y ellas estaban en búnker y entonces en realidad estaban muy mal y, bueno, tenían la necesidad de hablar con alguien para poder tratar de salir adelante de toda esta situación, cosa que lograron muy bien porque ellas salieron por sus propios medios corriendo, bueno, las historias que cuentan realmente son así como de película, una de ellas prácticamente atrás de las bombas con un coche que nunca en su vida había manejado pero que ella agarró el coche y dijo, de aquí me voy porque es mi vida la que está en peligro y creo que les ayudó mucho a hablar con la gente entonces, pero yo creo que actualmente, aunque ya casi la mayoría salió muchos a México en los aviones que las fuerzas armadas pusieron y otros tantos están en las fronteras y otro juez esperando que pase el conflicto para volver a ingresar a sus casas seguramente algunos encontrarán, afortunadamente esto ahorita no hemos sabido pero claro, no es obligación tampoco donde decimos eso pero no hemos sabido de mexicanos que se les haya caído su casa o algo así pero que hubiéramos encontrar que eso cuando regresen pueda pasar o bien el caso de los mexicanos que están aún en Ucrania que no han querido salir por razones personales la mayoría son, la gran mayoría son mujeres y un par de hombres o tres hombres que no han podido salir por el tema militar porque sus esposos, como ustedes saben hay una restricción del gobierno ucraniano para que los esposos salgan entre 18 y 17 años y entonces hubo mexicanas que decidieron por supuesto quedarse con su marido y sus hijos ahí dentro y otro par de personas que siendo mexicanos por ser hijos de padres mexicanos pues han vivido toda su vida como ucranianos y no los dejaron abandonar el país esas gentes se encuentran ahorita entonces nos ayudaría muchísimo crear esta ventanilla para poderles ofrecer el apoyo psicológico que pudieran tener porque han tenido que vivir ha habido ciertos mexicanos que han tenido la necesidad de obviamente salir corriendo como digo yo pero que se han enfrentado muchísimo a los bombardeos a los misiles, a los disparos a las sirenas que son realmente digo es que las sirenas estas que la verdad son enloquecedoras en cuanto al sonido que tienen, que suene y suene y suene para que uno se trasguarde entonces todo eso a la larga yo creo que muchos de ellos deben estar afectados ya en ello y a pesar de que no nos lo han dicho porque no no conocen quizá de este programa pero se los vamos a conocer quizá pudieran ellos hacerlo no tenemos nosotros aquí especialistas en el tema pero si pudieran ustedes proporcionarnos efectivamente en esta plataforma a las personas que pudieran ayudarles yo creo que los ayudaría muchísimo ahorita cuando están dentro y con los que después seguramente van a regresar o este y que seguramente yo sé por ejemplo gente que se fue a México muy afectada y que a lo mejor y que ojalá estén teniendo alguna atención terapeuta y si no ofrecérselas porque se fueron muy afectadas primero porque dejaron sus casas su familia dejaron su vida su trabajo perdieron todo y entonces pues obviamente están muy afectados entonces todo este tema a nosotros nos ayudaría muchísimo en esta ventanilla para poder ofrecerles este servicio como parte del Buenamexico yo creo que nos lo agradecerían mucho este para para todos ellos ¿no? y sus hijos inclusive gracias gracias los efectos de la situación en Ucrania de manera exitosa ha atendido la embajadora Olga García Guillén no solamente ha tenido impacto en la vida y en la situación de la comunidad mexicana residente en Ucrania porque en diferentes países la comunidad mexicana en Europa está inquieta nosotros aquí en España hemos recibido desde la última vez diferentes contactos manifestando en qué me va a apoyar el Estado mexicano en caso de que la situación me impacte a mi vida todo ese estrés toda esa ansiedad que la situación en Ucrania está causada pues ha venido siendo canalizada a través de un mecanismo que en los últimos dos años hemos implementado aquí en España que ya pusimos hace unos meses a disposición del IME la creación de unos lineamientos que brinden y que otorguen estructura institucional a la ventanilla de salud mental fuera de Estados Unidos como concepto para que se dé seguimiento adecuado a estos casos que son de protección de acompañamiento y que también los especialistas que nos acompañan que nos apoyen que nos apoyan tengan muy clara su responsabilidad la responsabilidad de la persona interesada del convencional la responsabilidad de la embajada y la responsabilidad de los especialistas que nos apoyan estamos en la última fase ya con el licenciado Ericka Hernández las últimas conversaciones con la facultad de psicología de la UNAM con el IME y con todas las personas que están colaborando aquí en España así que esperamos que en las próximas semanas les hagamos llegar ingeniero a usted y a toda la red consular en Europa la formalización de este mecanismo que esperamos sea de utilidad y en inmediato ya pusimos a disposición el listado de las especialistas que con mucho gusto estarán dando seguimiento y atención a cualquier persona mexicana para comentarles un poco cómo funciona aquí en Estados Unidos la atención a los migrantes con apoyo de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Estados Unidos lo que estamos haciendo es que capacitamos a las promotoras de las santanillas de salud con la red con la guía MHGAP y en este entendido ya las promotoras tienen una primera capacitación para detener o contener la ansiedad que tiene la gente en este entendido la UNAM tiene un sitio en internet que las promotoras de salud hacen un registro en base a me parece que son 220 preguntas que son reactivas esto es como un primer filtro para que las promotoras sepan de la persona que tiene ansiedad depresión viene saliendo de violencia doméstica etc este resultado que arroja este cuestionario se va directamente con la UNAM la persona tiene que dar su consentimiento para ser contactada en este caso no es que la persona pueda hablar por teléfono sino más bien los psicólogos de la UNAM le van a llamar a la persona la persona tiene que dejar su horario en el cual quiera ser contactado su teléfono y entonces personal de la UNAM hace ya la vinculación con ellos y llevan a cabo una terapia que puede ser una terapia hasta de 6 sesiones un poquito más conforme a lo que vaya teniendo la persona en apoyo a esto en las ventanillas de salud se tiene una red de socios para que en un momento dado que la persona tiene que ser canalizada a una clínica a un centro se lleve a cabo este vínculo para que reciba una terapia a largo plazo esto ha funcionado ahorita en 33 ventanillas de salud estamos ampliándolo para que toda la red de ventanillas de salud pueda tenerse beneficiado de esto y cabe resaltar en Estados Unidos hay lugares donde en California por ejemplo hay lugares donde si se tiene una atención inmediata que podemos referir la ventanilla de salud a la persona y a lo mejor mañana la atienden pero hay otros lugares como este el caso en Nueva York donde hay escasez de personas bilingües de personas que puedan atender entonces aquí en Nueva York por ejemplo la espera es de tres meses si bien si bien nos va puede ser tres meses para que una persona sea atendida por lo que este proyecto con la UNAM resulta maravilloso para una primera contención este de atención a los migrantes y como bien lo dice el ingeniero bueno la pandemia ha incrementado muchísimo la ansiedad la depresión la violencia doméstica se ve muchísimo como en la gente este todo esto entonces bueno este ha sido un programa muy muy exitoso en la red de ventanillas y esperamos que en Europa pueda replicarse de la mejor manera muchas gracias y también gobierno de México que en la gente no 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 Gracias.